Hola Nelson, buenas tardes, pues mire un insólito caso de autosecuestro se registró en el municipio de Yumbo donde una mujer de nacionalidad venezolana fingió estar secuestrada para exigir una suma de dinero a su pareja sentimental exactamente 15 millones de pesos, la mujer sacaba imágenes de internet para enviárselas a este hombre imágenes de mujeres agredidas para enviárselas a su pareja sentimental y así pagar esta suma de dinero se logra determinar que se trataba de una simulación de secuestro por la supuesta víctima quien a través de fotografías que bajaban de las redes sociales, ella donde simulaban mujeres que tenían lesiones en la espalda de heridas y las enviaba al correo de su pareja sentimental diciéndole que la tenían allí secuestrada exigía una fuerte suma de dinero bueno, esta persona se le captura por extorsión e igualmente por otros delitos de concierto de delinquir simulando el secuestro y cambiando de tema, las autoridades se pronunciaron al respecto del asesinato de un comerciante en zonas aledañas a la galería de Santa Elena hasta ahí llegaron las autoridades para investigar y hay algunas hipótesis posiblemente este caso estaría relacionado con tráfico de estupefacientes es una investigación que se tiene como primer hino conductor desde hace dos años se presentó un hecho en el cual al parecer estaba correlacionada con temas de tráfico las autoridades se encuentran investigando para dar con el paradero de los responsables del asesinato de este comerciante que se dedicaba a comercializar queso en varios puntos del Valle del Cauca la información que reportamos desde el comando de la policía metropolitana de Cali informó Geneslar y Escobar para Super Noticias del Valle